Y a horas de este inédito proceso eleccionario, el informe epidemiológico publicado la tarde del sábado muestra cambios en el comportamiento de la pandemia. Por primera vez en las últimas 10 semanas, Punta Arenas no lidera la lista de ciudades con más casos activos. Según el DEIS, es Puerto Montt con 425 casos positivos. También preocupan las regiones del Bío Bío, Araucanía, los ríos y los lagos, que juntas concentran un 42% de los nuevos contagios a nivel nacional. Por lo mismo, las autoridades de salud reiteran que el cuidado personal y las medidas de prevención son muy importantes. Tenemos que llevar el alcohol gel, tenemos que llevar, ojalá, una mascarilla de repuesto, ir con nuestra mascarilla y también el lápiz azul. ¿Por qué? Porque no queremos que las personas estén compartiendo sus lápices. Proceso que muchas comunas, sobre todo en el sur del país, deberán enfrentar bajo confinamiento, por encontrarse en fase 1 o 2 del Plan Paso a Paso. Para estas comunas en cuarentena o transición, las personas podrán salir a votar sin necesidad de portar un permiso y solo necesitarán su cédula de identidad. Así ocurrirá, por ejemplo, en la provincia de Concepción, donde 10 comunas están en el Paso 2 con cuarentena durante los fines de semanas y feriados. Por eso, las autoridades llamaron a respetar las medidas solicitadas. Existe un permiso especial que se va a otorgar en este caso para que las personas puedan concurrir a votar sin necesidad de sacar su permiso en comisaría virtual o ir a la comisaría. Este permiso los habilita exclusivamente para transitar entre su domicilio y el local de votación ida y vuelta. Lo importante es hacer un buen uso de este permiso y no utilizarlo para cosas que no correspondan. Si la persona tiene que ir a comprar, por ejemplo, tiene que tramitar su permiso que corresponde en comisaría virtual. Le pedimos a las personas, posterior a la situación, una vez que tengamos los resultados, aquellas personas que van a festejar, independientemente de cuáles sean los resultados, que lo hagamos también con mucha responsabilidad, ojalá en el hogar. Un proceso eleccionario inédito que además se desarrolla en condiciones sanitarias también excepcionales y donde el autocuidado es fundamental para evitar que las cifras aumenten.